¡It's Cooking Time! ¡Mmm! ¡Está delicioso! Y cierta gente perdió ropa Perdió O sea de que la tenían puesta De alguna manera telequinética desapareció Salió volando Pero Soma Logró un efecto Que se llama Medoroa Ahora ¿De dónde sale esto? La traducción del capítulo Traía Un hechizo que utilizó Soma Para hacer que la mamá de Irina Literalmente obtuviera este orgasmo de comida Y ese hechizo Sale en Dragon Quest Principalmente en el tomo 18 Es cuando le enseñan a Pop El Medoroa Que es el hechizo máximo de hielo y fuego Juntos Ese hechizo Hizo que no solamente Mana tuviera este orgasmo de comida Sino que Una cantidad tremenda del público Le explotara La ropa Dejó En ropa interior A la mayor parte de los espectadores Por completo Pero es que no la quitó La descuartizó en ese momento Luego Dice Ok Jueces Deliberen En esto Está muy enojado Saiba No puede ser posible Que una persona Haya vencido a Saiba A Sagi Yo Tengo los poderes De todos los chefs A los que he vencido Y un solo chef Va a vencerme Por favor Pero aquí es donde entra No solo Yoichiro Sino Mana Y le mencionan De que No es nada más De que Aún si la comida de Soma No hubiera sido tan deliciosa Porque están diciendo Que lo es Hay algo que le faltaba A ese guiso Que el hizo Dice Lo hiciste perfecto Pero Al final de cuentas Es Una máscara Cuando te terminas De comer La parte superior No encuentras Ningún sabor Que diga Saiba A Sagi Dice el sabor De todos los demás chefs Pero no el tuyo Y Soma Logro hacer eso Con su arroz frito En ese arroz frito Demostro Todo Lo que había aprendido En este platillo Porque recuerden No aprender No significa Siempre ganar Perder Te hace aprender Mucho más Y cuando los jueces Deliberan Bueno Hay algo curioso Porque si lees La traducción En inglés Se equivocaron En vez de poder Ir juzgando Pusieron Juzgando Pero bueno Está bien Juzgan Y tercero Favor Soma Soma Descuartiza En este caso A Saiba Y Hace su típico Osomatsu Nada más que No lo menciona Saiba Dice Bueno Te quiero preguntar Algo Saiba Le dice Soma Porque Querías A Irina De esposa Y hacen Per Tal vez De que lo que Quería en este Caso Saiba Era una Familia Pero a mi Parecer No es así Lo que buscaba En este caso Saiba Era Reconocimiento Si Fácticamente Lo que Quería Era que Todo el mundo Dijera Que Él era El mejor Que Yoishiro Dijera Que Él era El mejor Algo así Como en Kung Fu Panda Dime que Estás Orgulloso Shifu Dímelo Y eso Fue lo que Pasó Al final Ahora Hay unas Palabras Que dice Mana Al final Que dice Sin embargo Muchacho No Te precipites Y ahí se Acaba el capítulo Pero Con todo Lo que Hemos Platicado Con los Diferentes Este Lectores Del canal Bueno Vistores Del canal Hay algo A lo que Hemos visto Si Pronosticábamos De cierta Manera Una Pelea De Irina Contra Soma Ahora Como estamos Viendo que Puede ser El final De la serie No sabemos Que tanto Le quede Pero sabemos Que vamos En la recta Final Yo creo Que Soma Tiene que Perder la Pelea Porque Lo que Va a querer Hacer Soma Y se mencionó En este Capítulo No es Ganar Ella Logró Ganar Al hacer Que en este Caso Mana Comiera Su comida Y le dijera Que estaba Delicioso Pero Hay alguien Que no Ha dicho Tal Cosa Irina Irina No ha Mencionado De que La comida De En este Caso De Soma Es Delicioso Él Está Buscando Alguien Para Quien Cocinar Se ha Mencionado Mucho En el Canal Nuestros Suscriptores Lo Mencionan Bastante Tiene Que Declararse Los Sentimientos Entre Los Dos Y Por Eso Digo Soma Puede Perder Este Combate Final Pero No Importa Porque Él Nada Más Necesita Que Aunque Los Jueces Decidan Que La Comida Que Va a Realizar Irina Es Mejor Que Ella Diga Que Su Comida Es Delicioso Que Para Ella Él Es El Ganador Y Eso Sería La Gota De Oro Para Todo Esto Bueno Y Esperemos En el Siguiente Capítulo Nos Muestren La Reacción De Irina Porque No Vimos Mucho A pesar De Que Nada Más Vimos Como Que Este Va Ser Un Encuaramiento Diferente A Que Te Refieres Padre Esa Fue Prácticamente Su Interacción Interactu Más En Y Suscribirte Para Que El Canal Siga Quisiendo Gracias Y Hasta Luego